Hola, bienvenidos, hoy con una oración al Divino Niño Jesús y dice así Divino Niño Jesús, ayúdame a preparar mi corazón para recibirte siempre con alegría Sé dueño de mi corazón y mi vida, gracias por tu amor, gracias por escucharme y darme paz en todo momento y consolarme en las horas más difíciles, confío plenamente en ti y tu misericordia Cumpliré tu santa voluntad, amén, que así sea y así es Bendiciones de luz para todos, los invito a dar me gusta y a suscribirse al canal ¡Gracias por ver el video!